Introducción Veamos en este apartado número 1 de los números complejos una introducción acerca del surgimiento de este conjunto. Bien, pues los números complejos surgieron históricamente por el interés que había en ese momento ante la necesidad de tener que dar solución a un problema que ya estaba latente en aquel momento, puesto que no habían sido capaces de encontrar ningún número real por su inexistencia x tal que pudiera ser solución de la siguiente ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0. Nosotros sabemos que si quisiéramos resolver esta ecuación de segundo grado incompleta podríamos hacerlo de la siguiente forma, haciendo x cuadrado pasando el más 1, restando para el otro lado y nos quedaría x cuadrado igual a menos 1. No existe ningún número real tal que multiplicarlo por sí mismo sea un número negativo. Dicho de otra forma, si lo quisiéramos hacer en forma de raíz esta ecuación, no existen las raíces de números negativos. Entre ellas no existe la raíz de menos 1, por lo menos en el conjunto de los números reales. De ahí el surgimiento de un conjunto que era necesario que contuviera los números reales, los números complejos, tales que sí pudieran dar solución a esta ecuación. Bien, ya en el siglo XVI, los matemáticos sintieron la necesidad de inventarlo de alguna forma. Es decir, inventar algún número raíz de menos 1, al cual llamar un número imaginario i, para poder buscar solución a la anterior ecuación. Es como si hubieran inventado un número que en principio se suponía que no existía, se lo imaginaban y le ponían nombre y le llamaban la letra i. Obviamente la situación se encontró que era muy confusa en aquella época hasta el siglo XIX, en que Gauss y Hamilton definieron un número complejo como una pareja de números reales, con unas ciertas propiedades que veremos más adelante. Es decir, una pareja A, B, con A y B pertenecientes a R. A partir de entonces resultó que cualquier ecuación, daba igual el grado, siempre emitía soluciones del tipo A más B por i, siendo A y B números reales y siendo, pues sí, el número complejo raíz de menos 1 que habían inventado, A más B por i o A más bi. Bien, los beneficios entonces históricamente podemos decir que fueron inmensos para el álgebra de polinomios, pero también para otras ramas de las matemáticas, por ejemplo, la geometría analítica o el análisis. Para el estudio también de funciones del tipo f de zeta igual a a su cero más a su uno por zeta su uno, así hasta infinitos términos, que son muy importantes en análisis, como veremos en diferentes temas, pues expresan funciones como elevado a x o el seno de x. Es decir, se pueden expresar como la suma de infinitos términos. Todo esto se puede valorar y estudiar mediante los números complejos. Bien, la rama de las matemáticas de las funciones de variable compleja, así como su estudio, la teoría de las funciones analíticas, aún hoy en día, es uno de los campos que resultan estar más activos y que tienen aún muchos más problemas que aún tenemos por resolver. Bien, en nuestra introducción a los números complejos, conjunto que contiene a los números reales, que denotaremos con una letra C mayúscula, con una rayita así, son el conjunto formado por los números A más B por I, siendo A y B pertenecientes a los números reales. Bien, y siendo I, como hemos visto antes, la raíz del número menos uno, un número imaginario que en los números reales no existía. Bien, pues, veremos más adelante que los números complejos es un conjunto isomorfo al conjunto de R2, es decir, del producto cartesiano R por R. De manera que cualquier número complejo A más B por I lo podremos identificar del tipo AB. Bien, en cuanto a la representación gráfica de los números complejos del tipo A más B I, podremos hacerlo considerando estos números, y lo veremos posteriormente en otro apartado, como parejas del tipo A y B, siendo AB números reales. Y aquí dependerá la situación de ese punto según el signo que tengan tanto A como B. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el número 2 más 3I, no tendremos más que irnos en el eje X, en los números positivos, al número 2, y en el eje Y, en sentido positivo, al número 3. Y el número donde se cruzan, este punto, sería el punto 2, 3. De manera que lo tendríamos siempre en el primer cuadrante cuando A y B son números positivos. Si nosotros quisiéramos ahora representar, por ejemplo, el punto menos 2 más 3I, este se va a encuadrar en el segundo cuadrante, puesto que A sería menos 2, que es negativo, y B es 3, que es positivo. Así que estaríamos en el punto menos 2, 3, que se sitúa, como vemos exactamente aquí, menos 2, menos 2, 3. Si quisiéramos ahora representar, por ejemplo, un número que está en el tercer cuadrante, podríamos considerar el punto menos 3, menos 6, menos 3, menos 6, que estaría exactamente aquí, donde se cruza la recta perpendicular que pasa por el menos 3 y la recta paralela que pasa por el menos 6. Ese punto sería el punto menos 3, menos 6. Y por último, un punto en el cuarto cuadrante sería, por ejemplo, el correspondiente a 8 menos 6I. Tendríamos que irnos en el eje X, en el sentido positivo, al 8, irnos al menos 6, en el eje Y, en el semieje negativo, y donde se cruzan exactamente tendríamos el punto que estamos buscando, el 8 menos 6, que estaría exactamente aquí. ¡Gracias!